Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores ya se despertaron por los pastores y le van llevando paquitas y flores la paz que está fría A veces hemos ido ya a nuestro valle hemos ido a distintos caceríos pero esta vez el presidente de la asociación ha querido hacer algo diferente que tanto esfuerzo que nosotros como dosis hacemos en el largo trabajo que vamos realizando pues también merecemos que los hijos de los asociados sean homenajeados en estos fechos para esto le voy a dar la palabra a la presidenta del comité de damas la señora Mel Justina Díaz-Ca A ver, lo recibimos con fuertes aplausos, por favor A ver, así todos, buenas tardes a todos los asociados al señor presidente al cual al cual yo también lo formo en la directiva o al propósito de que en esta fecha es una fecha donde los rencores que todo sea amor y paz ¿verdad? y lo único que queremos es sacarles una sonrisa a cada uno de los niños que nos están acompañando ya viene la sorpresa para ustedes espero que lo disfruten y nos vemos con mucho cariño gracias niños, ¿cómo están? bien a ver, no escucho niños, ¿cómo están? por la Navidad ¿por la Navidad? muy bien en este año también todos celebramos la Navidad a ver, ¿quién puede cometer las pegas? que celebramos la Navidad ¿Por qué? El nacimiento del niño Jesús Así como nosotros tenemos un cumpleaños También tenemos a alguien que dio la vida por nosotros Para salvarnos del pecado ¿Quién fue? El niño Jesús El niño Jesús Entonces, hoy día vamos a festejar el cumpleaños Por adelantar el cumpleaños de Jesús Eso les voy a presentar al fallecito de Maranjita ¡Está bonito! Y de toda rica chocolatada A todos los niños de los que cantan de su papá que van a trabajar Aún lo que va a acabar ¡Suscríbete al canal! ¡Soy! Soy una pani muy bonita Me deseo, me deseo, me deseo, me deseo, me deseo, me deseo, me deseo y me da Me deseo, me deseo, me deseo ¡Vamos a ver! Y a mano de García Su linda figura y vive en el único país llamado Chile ¡Vamos a ver! A mano de García Muy bonito La cilindra, un poco de espacio Si lo pueden seguir ¡Eso! ¡Raro! 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 ¡Quiero bien! ¡Quiero, quiero! ¡Quiero, quiero! ¡Eso es bonito! ¡Eso es bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!